Vamos a explicar de forma muy breve cómo comprar normas o libros a través de nuestra web de aenor.com. Accede a área de clientes y identifícate. Si es tu primera vez comprando en nuestra web, deberás de seleccionar soy nuevo usuario y quiero registrarme. En esta pantalla podrás ver tu menú privado como cliente. Para este ejemplo vamos a utilizar la norma 14001. Introducimos el número y pulsamos el icono de lupa. En este caso es la primera que nos aparece. Pinchamos sobre ella. A continuación nos va a mostrar un resumen de la norma donde se podrá ver el precio, el idioma y el formato. Añadimos a la cesta. En esta pantalla se nos muestra los artículos que hemos introducido en nuestra cesta de compra. Para iniciar la compra debemos de aceptar la licencia de uso y aceptar las condiciones de venta. A continuación se nos muestra información relativa a la facturación. Pulsamos continuar y nos mostrará un resumen de nuestro pedido. Si mostramos la parte inferior de esta pantalla nos mostrará también las distintas formas de pago. Debemos de seleccionar una de ellas. Cuando se haya seleccionado la forma de pago que mejor se ajuste debemos de confirmar el pedido. Si la elección de forma de pago ha sido transferencia bancaria debemos de recibir el justificante de la misma. Como en nuestro ejemplo se ha elegido el formato pdf, para la posterior descarga debemos de ir a nuestro área de cliente y seleccionar entrega online. Facilitamos nuestros datos de contacto de correo electrónico y teléfono. Un saludo.